Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Chivas contra Santos Laguna. Cuando y a qué hora es el partido. Chivas versus Santos Laguna juegan un partido amistoso a modo de pretemporada para la apertura. 2022 y te decimos, cuando y a qué hora es este duelo. Los rojiblancos llegan a este duelo luego de enfrentarse a Colima y ganar en el global de los cuatro tiempos que jugaron. Este duelo se disputa el próximo miércoles 15 de junio como parte de un partido amistoso más en Estados Unidos. Chivas versus Santos Laguna partido amistoso se juega en punto de las 20 horas centro de México. Un partido que tiene cita en la cancha de Río Tinto Estadio, en UTA, Estados Unidos, originalmente la casa del Real Salt Lake. El equipo de Chivas tiene un aire renovado con la permanencia de Ricardo Cadena en la dirección técnica. Si bien terminó el semestre pasado, sin duda la apertura 2022 debe ser la confirmación de su estilo de juego y un sistema en el que parecen adaptarse los futbolistas de su plantilla. Terminando el juego ante los tapatíos, Santos parte con destino a Houston, Texas, donde el 18 de junio a las 8 horas, tiempo del centro de México, se miden a los rayados de Monterrey en el PNC Estadion, casa del Houston Dinamo. Continuarán en Texas, pero ahora en la ciudad de San Antonio, donde el 22 de junio se enfrentarán en otro amistoso a los tires de la UANL, en encuentro a desarrollarse en el Toyota Field. El club lagunero inicia los encuentros de preparación ante equipos de la Liga MX con la firme intención de llegar lo mejor posible a la apertura 2022 donde el equipo pretende regresar al protagonismo que lo caracteriza. Hasta el momento no se ha anunciado la transmisión del partido por ninguna señal para México, mientras que en Estados Unidos dicho compromiso sería difundido por Telemundo.